A tres meses de las elecciones, la lucha contra el fentanilo toma fuerza entre las prioridades de la Casa Blanca, con el anuncio este miércoles de varias propuestas para frenar la actual pandemia. Piden al Congreso que apruebe una legislación que cerraría las lagunas jurídicas clave que explotan los narcotraficantes, aumentaría las sanciones a los narcotraficantes y otras cosas. Otra de las medidas es la aprobación de una legislación bipartidista que establezca un registro de prensadoras, de pastillas y tabletas. En el comunicado emitido por la Casa Blanca, el presidente Joe Biden también instó al Congreso a aprobar el acuerdo bipartidista de seguridad fronteriza que proporciona fondos para más agentes fronterizos y más máquinas de detección de drogas. No obstante, para que las propuestas de Biden salgan adelante, deberán contar con el apoyo del Partido Republicano, algo que se atisba difícil en un Congreso dividido. Los republicanos del Congreso deben dejar de anteponer la política partidista a la seguridad estadounidense y nacional. Los esfuerzos de la administración Biden para frenar este flagelo tienen lugar en medio de crecientes críticas del republicano Donald Trump a su rival demócrata Kamala Harris, a quien culpa del aumento de los cruces ilegales desde México a Estados Unidos durante la administración Biden. La administración Biden-Harris ha deportado solo el 4,4% de los más de 9,6 millones de ilegales encontrados en la frontera. Los republicanos de la Cámara de Representantes aprobaron la pasada semana una resolución simbólica criticando el trabajo de Harris en la frontera durante la administración Biden. En los últimos cinco meses incautaron más de 442 millones de dosis de fentanilo en las fronteras de Estados Unidos, según la Casa Blanca. Carolina Valladares, Voz de América, Washington.